La sabiduría de los sabios La doctora Jan Chinoda Bolén Nació en 1936 en Estados Unidos Es doctora en medicina, psiquiatría, analista junguiana Así como escritora y conferenciante internacionalmente conocida Que extrae fuentes de experiencia de la espiritualidad, el feminismo, la psicología analítica, la medicina y lo personal Nació en 1936 en Estados Unidos Doctora en medicina, educada en la Universidad de California en Los Ángeles Universidad de California en Berkeley Área de formación profesional, medicina, psiquiatría, psicología analítica, feminismo, espiritualidad Y voy a leerles, voy a compartir de mis apuntes Las diosas de cada mujer De Jan Chinoda Bolden Una nueva psicología femenina Editorial Kairos A mi madre, Megumi Yamaguchi Chinoda Médica Que me ayudó a creer en mí misma Toda mujer tiene un papel fundamental en el desarrollo de la historia de su propia vida Algunas mujeres vienen a verme como psiquiatra Cuando están desmoralizadas o no funcionan Otras cuando perciben sabiamente que están atrapadas en una situación Que necesitan entender, que necesitan cambiar En cualquiera de los dos casos me parece que las mujeres necesitan la ayuda de un terapeuta Para aprender cómo ser mejores protagonistas o heroínas En las historias de su propia vida Para llegar a ello, las mujeres tienen que tomar opciones conscientes Que moldeen sus vidas Existen poderosos patrones internos o arquetipos Que son responsables de las principales diferencias entre las mujeres Por ejemplo, algunas mujeres necesitan el matrimonio O los hijos Para sentirse realizadas Otras que valoran al máximo su independencia Cuando luchan en lograr metas importantes para ellas Mucho de lo que he aprendido sobre las mujeres Fue dentro de un contexto profesional En mi consulta de psiquiatría y analista junguiana Supervisando alumnos y enseñando Como profesora de psiquiatría clínica En la Universidad de California Y como analista Supervisora en el Instituto de Carlos Jung en San Francisco Gran parte de lo que sé Proviene de ser mujer Desempeñando papeles de mujer Como ser hija Ser esposa y madre de un hijo También a través de conversaciones con mujeres amigas Y en grupo de mujeres Y conocimiento de la psicología femenina También se ha desarrollado a partir de la experiencia De ser mujer en esta época de la historia Otro tipo de mujer busca la soledad Y considera que La espiritualidad es lo que más le interesa Lo que llena a un tipo de mujeres Puede no tener sentido para otro La doctora Bianchi Noda Bolen Nos habla precisamente De que Las mujeres Deben tomar opciones Conscientes Que le ayuden A cambiar O a moldear Sus propias vidas Y que nosotros Los hombres debemos respetar Y valorar Los intereses personales De cada mujer Existen muchas diosas En una sola mujer Nos dice la doctora Cuanto más complicada es esta Más probable es que Haya muchas diosas Activas en ella El conocimiento de las diosas Proporciona a las mujeres Medios de entenderse a sí mismas Y de entender sus realizaciones Con hombres y mujeres Con sus padres Amantes e hijos Este conocimiento de las diosas También aporta información útil A los hombres Para que puedan entender mejor A las mujeres Para que aprendan Que existen diferentes tipos De mujeres Y lo que pueden esperar De los mismos Y también les ayudan A entender a mujeres complejas O mujeres contradictorias El conocimiento de las diosas También ofrece A los terapeutas Que trabajan con mujeres Útiles percepciones clínicas De los conflictos interpersonales E intrasíquicos De sus pacientes Los patrones de las diosas Ayudan a explicar Las diferencias De personalidad Aportan información Sobre el potencial De las dificultades Psicológicas Y de los síntomas Psiquiátricos Y la manera En que puede evolucionar Una mujer Con un determinado Patrón de diosa En 1963 La comisión Del presidente John F. Kennedy Sobre el estado De las mujeres Publicó su informe Documentando Las desigualdades Del sistema económico De los Estados Unidos Las mujeres No estaban siendo pagadas Lo mismo que los hombres Por realizar Las mismas tareas Se les negaba Oportunidades De empleo Y de promoción Así pues Empecé Psiquiatría En el mismo periodo En el que Estados Unidos Se encontraba En el umbral Del movimiento De las mujeres Y mi toma De conciencia Fue aumentando A lo largo De los años Setenta Y me uní A un puñado De compañeras Feministas En la sociedad De psiquiatría Del norte De California Y en la Asociación Americana De psiquiatría Después de complementar Mi periodo Como médico interno En psiquiatría En 1966 Entré en el Instituto Carlos Jung De San Francisco Como alumna Del programa De formación Y recibí El título De analista En 1976 Mi visión Sobre la psicología Femenina Se desarrolló Ininterrumpidamente Durante este Período Incorporando Percepciones Feministas A la psicología Arquetipa Jungiana Cuando la mujer Se vuelve consciente De las fuerzas Que influyen En ella Obtiene el poder Que ese conocimiento Proporciona Las diosas Son fuerzas Poderosas E invisibles Que moldean La conducta E influyen En las emociones Cuando la mujer Sabe Que diosas Son Las fuerzas Dominantes Dentro de ella Adquiere autoconocimiento Sobre la fuerza De ciertos Instintos Las prioridades Y las capacidades Y también Las posibilidades De encontrar Un propósito Personal De las opciones Que toma Y que otras personas Pueden No estimular Los patrones De diosas Afectan también A las relaciones Con los hombres ¿Qué diosa Es el impulso Inadvertido Que empuja A una mujer Hacia Un tipo Particular De hombre Erich Neumann Un analista Jungiano En su libro Amor Y psiquis Utilizaba La mitología Como instrumento Para describir La psicología Femenina Y me di cuenta Que era una persona Que era una poderosa Herramienta De comprensión Interna Cuando una mujer Siente Que existe Una dimensión Mítica En algo Que está Emprendiendo Ese conocimiento Afecta E inspira Centros creativos En ella misma Los mitos Evocan Sentimientos E imaginación Y tocan Temas Que forman Parte De la herencia Colectiva De la humanidad Los mitos Griegos Y todos los demás Mitos Y cuentos De hadas Que se cuentan Todavía Tras miles De años Continúan Siendo corrientes Y personalmente Relevantes Voy a leer Algunas inferencias Que logré tomar De este Maravilloso Texto De la doctora Jan Chinoda Bolen Ella nos dice Toma Toma Relaciones Conscientes Que moldeen Tu vida Fortalece Tu conocimiento Espiritual En tus Relaciones Interpersonales Conoce Conoce Características De las Diosas De la Mitología Griega Para entender Mejor A las Mujeres Aumenta Y mejora Tu nivel De Conciencia Para entender Para entender Y comprender Mejor A las Mujeres ¿Cuáles son Las fuerzas Internas O arquetipos Que influyen En el Compartamiento De las Mujeres? ¿Cuáles son Los estereotipos Culturales Que impulsan El comportamiento De las Mujeres? Dice la Doctora Yo veo A cada Mujer Como una Mujer Intermedia Impulsada Desde dentro Por arquetipos De Diosas Y desde Fuera Por Estereotipos Culturales ¿Cuáles son Las fuerzas Que moldean La conducta E influyen En las Emociones De una Mujer? Adquiere Autoconocimiento Para controlar Tus instintos Conocer Tus capacidades Y posibilidades De encontrar Un propósito Personal De vida La psique En las Mujeres Que ponen Las relaciones En primer lugar Erics Neumann Son Atalanta Heroína Heroína Mitológica Corredora Y cazadora Que vencía Que vencía Los hombres Que intentaban Derrotarla Y que describía Mujeres Estimuladas Para superar Todos los obstáculos Por realizar Por realizar tareas A la perfección Era Diosa del matrimonio Y esposa De Zeus En ella Reconocía A las pacientes Celosas Y vengativas Artemisa Es el arquetipo De la gran hermana Y protectora De las mujeres Yo la representaba Atenea Atenea Hija de Zeus Era la patrona De los héroes Defensora Del patriarcado Y en gran medida Hija De su padre Perséfone La doncella Que fue raptada Y violada Y mantenida Y mantenida En cautiverio Por Hades Señor Del mundo Subterráneo Hestia Es la mujer Que se cuida Y se prepara La mejor comida Para ella Y hace de su hogar Un jardín De flores Porque es ella La que vive allí No hace las cosas Para otra persona Sino Para ella misma Nota Partes de este libro Fueron expuestas Ante la Asociación Internacional De Psicología Analítica La Academia De Psicoanálisis La Asociación Americana De Psiquiatría El Instituto Para la Mujer De la Asociación Americana De Ortosiquiatría Y la Asociación De Psicología Transpersonal He seleccionado Siete Diosas Griegas Y las he clasificado Entre grupos Específicos Según su funcionamiento Psicológico Entonces Miremos Acá Que la Mujer Que es prácticamente Un ser tan maravilloso Necesitamos nosotros Mucho conocimiento Y sobre todo Mucho respeto Para comprenderlas Aceptarlas Y valorarlas Jan Doctora Jan Chinoda Bolen Las Diosas De Cada Mujer Octubre Del 2022 Dos Un ser tan maravilloso Un ser tan maravilloso